Seguimos en Curiosidades y ahora estamos en la Feria de Mujeres, la octava feria. Y Alejandra, que es la encargada de la feria, nos va a contar en qué consiste. Sí, esta feria nace a raíz del INAMO, del interés de posicionar a las mujeres, de empoderar a las mujeres en lo que es la autonomía económica de las mujeres. En lo relacionado con la empresariedad, específicamente, desarrolla esta feria, que es cada dos años, y convoca a las mujeres de todo el país. Es una feria nacional de mujeres empresarias y tiene como objetivos que las mujeres puedan vender sus productos, pero sobre todo, darlas a conocer, que generen encadenamientos productivos, no solo con las otras empresarias que se conozcan, sino también con otros posibles compradores potenciales que conozcan sus productos. Y en esta edición de la feria, el principal objetivo es demostrar que la mujer aporta el desarrollo de este país. Entonces, podemos ir a caminar y ver un poquito qué es lo que nos ofrecen acá en la feria, ¿verdad? Tal vez alguna de ellas nos quieran decir un poquito qué es lo que hacen acá. ¿Qué es lo que hacen en este stand? Hola, muy buenos días. Nosotros lo que hacemos, nuestro proyecto se llama Prismatic Homes. Nosotros lo que hacemos son casas de precios accesibles, pensados para las personas que desean crecer, que son emprendedoras que están buscando tal vez construir una casa en la playa o tener un apartamento propio, que no tengan que endeudarse con grandes sumas de más de 100 mil dólares cuando con nosotros pueden desarrollar un proyecto con 15 millones y pueden tener algo propio o inclusive empezar a generar aún más. Trabajamos materiales alternativos como lo que son los sistemas con contenedores de camión, tuberías de concreto, las grandes, o inclusive blocs de plástico reciclado. Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. Seguimos acá en la feria, Alejandro. ¿Y cómo les ha ido durante esta feria de este año? En realidad hemos tenido un proceso que inició desde febrero con una comisión organizadora liderada por el INAMO, pero representada también por otras instituciones del gobierno, como también con alianzas privadas. Desde febrero se inició con este proceso, ha sido un proceso de inscripción, de preselección, de evaluación y selección, donde nos han acompañado no solo las instituciones de la comisión organizadora, sino también otras instituciones externas para que el proceso sea lo más transparente y objetivo y que hoy hayan quedado seleccionadas las 100 mejores de 350 que aplicaron para esta edición de la feria. Ah, buenísimo. Bueno, también tuvimos la oportunidad de ir por otros stands y conocer un poquito más de lo que están ofreciendo aquí. Entonces, ahora vamos a ir a ver esas. Mi empresa se llama Innovaciones Carito. Mis artesanías son artesanías con identidad Costa Rica, son móviles de pajaritos confeccionados con botellas plásticas, utilizamos desde botellas de Fanta, de Coca-Cola, todo lo que la gente desecha, Carito lo reutiliza en esta artesanía. Bueno, yo vivo en Cariari, Popocides, soy de Limón. Lo que hago con muchos clientes es que ya sea que me contactan por medio de mi teléfono, WhatsApp o incluso mi página de Facebook, Innovaciones Carito, y yo hago envíos por correos Costa Rica. Tengo 21 años de trabajar todo lo que es materiales de desecho, tanto cartón como plástico y demás, pero hace alrededor de cinco años en el proceso de artesanías con identidad Costa Rica, el ICT, que es un programa que duró ocho meses, consistía en diseñar un producto, una artesanía innovadora, y yo me enfoqué, como ya sabía lo que era trabajar la artesanía, me enfoqué en tratar de diseñar lo que fueron los pajaritos con las botellas plásticas. Obviamente ellos cuentan una historia, cada uno de estos, el cuerpo del pajarito se asemeja a lo que es la hoja de la flor tropical, la liconia. Entonces, si le damos vuelta a un pajarito, las patitas de este pajarito vienen siendo la flor, y esto viene siendo la hoja de la liconia. Esa es parte de la reseña histórica de mi producto, surgió porque cerca de mi casa hay un sembradío donde exportaban ese tipo de flor, y a mí siempre me encantó por su diseño, por su color, y quedaron los pajaritos que además llegan muchísimo todos los días a mi casa. Mi empresa se llama Ecodiseño Jiménez, nació porque mi hijo de cinco años empezó en una capacitación con un grupo de funcionarios de la policía, que llegaban a dar unas capacitaciones, y ahí aprendió él a base de los animalitos, y entonces yo fui aprendiendo con él, y fui aprendiendo, y ya aprendí, y de ahí me empezaron a pedir la gente, entonces yo veí que era como un medio de poderme ayudar, entonces lo hice empresa, ya tiene siete años, ya mi hijo tiene trece años, y él me hace los pequeñitos para que yo le compre, como las ferias casi vienen en noviembre y diciembre, entonces para que yo le compre las cosas de la escuela. Y entonces, ¿qué son? Explíquenos qué son y cómo funcionan. Este, ellos sirven para muchas cosas, decoran cualquier lugar de la casa, tienen los colores, digamos, para cualquier lugar de la casa, para, son alcancías, no se desbaratan si se caen, tampoco hay que desbaratarlas si ya están llenas, entonces tienen cómo, cómo, cómo sacarles. Ellos tienen acá, por acá se les echa la monedita, y cuando ya está lleno se saca por acá. Este, yo los había hecho al principio, que no, que no se, que no se les quitaba la colita, pero empezaron a pedirme para no desbaratarlos, entonces los hice así. Yo aprendí con, con esa gente, digamos, de la policía, y luego con dos diseñadoras del ICT. Ok, ¿y estos son hechos a mano? Son todos hechos a mano, tengo la guillotina, sí, pero para cortar las tiras, lo demás, para hacerlo en pedacitos, este, todo es a mano. ¿Y de dónde consigue el cartón? Del Sensi Nye, de Cariari. Bueno, muchísimas gracias, muy artista. Gracias a usted. Bueno, y así llegamos al final de la Feria de Mujeres Empresarias aquí en Costa Rica, hacemos una pausa y ya venimos con más en Curiosidades. Gracias. 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 Gracias.